Hola, soy Dani Muriel. Hola, soy Carolina Iglesias. Hola, muchachadas, soy Joaquín Reyes, que me han dicho que no vais a ir a votar el 26 de mayo. En las últimas elecciones europeas, el 75% de los jóvenes no votó. Desde aquí os animo a que todos los jóvenes votemos el 26 de mayo en las elecciones europeas. Los jóvenes tenemos que decidir sobre nuestro futuro. Por la solidaridad, por los derechos humanos. Si no hubiese el Parlamento Europeo, tenemos por las calles como el chimpancé contra monobos. Por el medio ambiente, por la educación, por la sanidad. Nosotros siempre queremos que las cosas cambien, pero para que las cosas cambien también hay que pasar por el voto. Hay que votar. Es una responsabilidad. Es necesario que construyamos una Europa unida. Si no, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a estar ahí? ¿Con el jijillo y el jojo? La única forma que tenemos los ciudadanos de que nuestra voz cuente. Porque si no, nunca van a cambiar las cosas. El 26 de mayo. Si vivís en Liechtenstein, o en Bélgica, o en Italia, igual votáis el 24. Entregnaos que ya es el mayor nivel. El voto es el arma más poderosa que tiene el ciudadano, así que votes por lo que votes. Vota. Votar. 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 Es gratis. Votar.